Hola amigos del canal Random Hoy estamos aquí para decir los ganadores del sorteo de Infinity War Tranquilos que va a ser rápido Simplemente deciros que sobre el criterio que hemos escogido A mi me lo ha dicho Pini Así que mañana Pini va a poner vídeo con otro sorteo Así que las explicaciones se las pedís a él Y además os podéis apuntar al siguiente sorteo Que es mañana jueves, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ahí queda Vale, los ganadores de los objetos Random Los vamos a decir aquí Y los ganadores de los cómics Los va a decir Danny en el canal de Street Marvel ¿De acuerdo? Bien, pues rápidamente El ganador de la taza de Samuel L. Jackson Va a ser para... Redoble de tambores Me tengo apuntado, me lo ha dicho Pini Para Maki Pellis ¿Vale? Con este comentario que os dejo en pantalla Y con ese McFly tan bonito que tiene de avatar Pues bueno, Maki, para ti la taza Y también tenemos una camiseta Y la camiseta va a ser... Otro redoble Va a ser para Mili Desde México Con este mapache tan bonito que nos has dejado Enhorabuena a los ganadores El resto no os preocupéis que habrá más Por favor ganadores Poneros en contacto con nosotros Mediante el correo del canal ¿Vale? Lo tendréis en la descripción Tenemos los mails apuntados, ¿eh? No lo probéis a ver si cuela Que os conozco Bueno, pues muchas gracias a todos por participar Recordad que todavía tenéis la parte de Dani en Street Marvel Y mañana jueves tenemos vídeo de Pini Del calo malvado del canal Con otro sorteo Con otra temática Que puede ser la misma o puede ser distinta ¿Quién sabe? Y bueno, pues lo dicho Muchas gracias a todos por participar Muchas gracias a Dani De Street Marvel Por darnos esta oportunidad De colaborar con él Y bueno, pues a los demás Pues nos veremos en la próxima Espero que a todos los que hayáis venido nuevos Que no hayáis venido única y exclusivamente Con el sorteo Nos gustaría que nos dierais otra oportunidad Oye, que esperemos que os guste el canal Y que os quedéis con nosotros Que no solamente vengáis a rapiñar ¿Qué es lo que haría yo? No seáis como yo, ¿vale? Vale Bueno, ya aprovecho que estoy aquí El vídeo ya está terminado La parte del sorteo Si solo venís por eso Pues bueno Podéis cerrar Pero ya que estoy aquí Os quiero contar alguna cosita Vale, son sobre futuros vídeos Que van a venir al canal Que están por hacerse Y también un poco sobre la situación actual ¿No? Habréis visto, habréis notado Que este año A lo largo de 2018 Estamos saliendo muy separados en los vídeos Salimos muy poco juntos Y esto tiene una explicación Por no agobiaros Es básicamente laboral Nos cuesta mucho coincidir Y por eso veis que los vídeos En los que salimos los dos juntos Pini y yo Vuestro querido Thrawn Pues veréis que estamos Que salimos en muy pocos vídeos juntos ¿Vale? Pero eso tiene un motivo No es que uno esté echando al canal del otro O algo así Estas cosas raras Que a veces se leen, ¿no? Bueno, vídeos que están por llegar Tenemos ya grabado El Calvo Misterioso 3 ¿Vale? Que nos costó mucho Porque hemos quedado dos veces Lo hemos conseguido la tercera Las dos primeras veces Siempre que quedábamos Nos llovía Literal, nos llovía en verano Tío, acojonante Pero bueno, ya está grabado Estamos pendientes de hacerle Un pequeño efecto especial ¿Vale? Y bueno, estará No tardará mucho Tenemos pensado Tenemos pensado Más partes de pelis horribles Insultos de haters Memes Bueno, las secciones habituales Tenemos un par de colaboraciones Hay abiertas Que sé que queréis vernos colaborar Con otros youtubers Bueno, estamos hablando Con muchos de los que nos habéis dicho Además Y preparando cositas También aprovecho la ocasión Para deciros Que tenemos un canal de gameplays Realismo Gamer ¿Vale? Este canal está empezando Tenemos apenas 10 vídeos Pero bueno Si os gustan los videojuegos Y si os gustaría Vernos jugar a cosas Y de vez en cuando competir Aún no hemos competido Pero es la idea ¿De acuerdo? Pues os invito a que os suscribáis A Realismo Gamer ¿Vale? Que bueno, lo decimos al final De los errores de películas Pero bueno No está de más No está de más recordarlo Nos gustaría también un poco Encarar esa pequeña parte seria Que hemos encarado Como críticas de películas Un poco más profundas O quizá más superficiales Hablando de muchas películas a la vez Hablar de autores Hablar de directores Como hicimos con el video De Stephen King por ejemplo Que bueno Que son temas que tienen que ver Con la temática del canal Pero igual la idea No es que sean videos Muy divertidos Como puede ser un error Sino que sean videos Pues un poquito más Más serios Simplemente pues para tenerlos De referencia O para dar opinión De cosas ¿No? De obras De un libro Una peli Una serie o lo que sea Y bueno Pues me gustaría contaros Muchas cosas Pero tampoco es plan De tirarme aquí Un cuarto de hora hablando Esto ha sido un video Por un sorteo Y os he metido esto así De gratis ¿Vale? Bueno Estamos pendientes también De hacer un directo En los próximos días ¿Vale? Así que pues bueno Ahí podremos charlar Y bueno Espero que todos participéis También recordaros Que he separado a Thrawn Ese loco gritón ¿Vale? Lo vamos a separar Lo voy a leer En algún directo Cuando estoy con gafas 3D Soy malo Y cuando estoy con gafas Soy bueno Soy yo de verdad ¿Vale? Y bueno Esto quiero diferenciarlo Porque es que de verdad Hay mucha gente Que se piensa Que hay maltrato En el canal Bueno Igual hago un video También aclarando esto Que bueno Es demasiada gente La verdad Y bueno Lo dicho No me enrollo más Que al final Esto ha sido para decirlo Del sorteo Y me pongo a hablar Y bueno Lo dicho A los que ya nos conocíais Os queremos A los nuevos Bienvenidos Espero que al menos Nos deis una oportunidad Y nada Poco más hay que decir Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Aargh